Vale, pues eso, sigo aplanando la zona, mientras tanto, para plantar ahora unas pellotas, para que salgan arbolitos y no tener que ir lejos a por madera cuando eso... Eh, ahí estamos, vale, solo tengo una bellota ahora mismo, así que la plantamos ahí mismo, mierda Ahora, eh, ahí está, vale, sí, quitamos este arbustito, que solo es decorativo, pero bueno, por si acaso Y ahora, miramos el mapa, y tenemos por ahí algún árbol, tenemos por aquí a la izquierda también Aquí planté algunos, pero parece ser que no han crecido casi ninguno, solo uno Puedo ir a echar un vistazo ya que estoy, que de hecho no faltará mucho para que amanezca Y antes de hacerlo, estoy pensando que me voy a fabricar un reloj Para no tener que andar pensando si es de día, si es de noche y demás Porque a ratos resulta un poco confuso Así que esto y esto, y nos vamos a la mesa y la silla Y ahí lo tenemos, el reloj de oro que pide 10 barras de oro y una cadena Y me ha salido con 1% de crítico, me lo pongo por ahí Y ahora ya podemos ver la hora Con lo cual podremos ir más tranquilos por el mundo Sabiendo qué hora es Listo, son las 4.09 de la mañana No sé a qué hora amanecerá en este mundo Pero bueno, asumiré que en torno a las 6 o así, por ejemplo Parece una hora aceptable Aunque ya está amaneciendo un poco, como quien dice Por lo menos está más clara la noche Que antes Creo Porque con la luna sangrienta también se ve un poquito Vale, oficialmente Está sonando la música de que es de día Así que A las 4.30 más o menos ha empezado a amanecer Por lo tanto, vamos a cortar estos árboles Vamos a ir de camino a ese altar A fabricar los objetos para invocar, como digo A esos jefecillos No sé yo si con la armadura que tengo Me podré cargar al ojo sin necesidad de hacer plataformas y demás El hecho de hacerte tus plataformas preparadas para enfrentarte a él Ayuda muchísimo Pero igual compensando la falta de ellas con armadura Me puedo llevar algunos golpes Mientras salte y tal, no creo que tenga problema Sería cuestión de probar Más que nada porque me da un poco de pereza Hacerme ahora un estadio de combate Y aparte prefiero esperar a tener Algunas estatuas útiles Por ejemplo, las que te dan corazones y demás Y poder hacer circuitos de De cables de estos Vale, pues Por aquí no hay más árboles Por ahí tengo un montón Entonces, hemos conseguido Diez ¿Cómo se dice? Bellotas, perdón Joder Que no me salía la palabra Y por aquí no sé por qué no están creciendo Igual es por el desequilibrio en el terreno O porque no es del todo plano O porque hace así unos efectos un poco curiosos Y consideran que no pueden crecer ahí O no sé Voy a aplanarlo un poco Y a ver si así crece alguno más Por ejemplo, así Si no, ya la aplanaré mejor No lo sé Ya lo veremos Entonces Planto estas bellotas Para que crezcan los árboles Me voy al altar Hago los objetos Invoco al ojo Me lo cargo Aunque tiene que ser de noche Así que tendré que esperar a que anochezca Y mientras tanto Pues tengo un montón de cosas para hacer Así que tampoco es problema Que por cosas para hacer No será A medida que vaya avanzando más y más en el juego Habrá menos objetivos Pero por ahora tengo un montón De hecho Podría ir cavando De cara a bajar al Al infierno O las cuevas a mayor profundidad Debajo de mi casa Y tener un acceso bastante rápido Y aprovechando El hecho de que tengo la poción de Spelunker En cuanto avance un poco En cuanto a la profundidad me refiero Cuando baje bastante La uso Y veremos si hay por ahí Tesoros y demás Vale Esto a sí mismo He puesto un bloque de más Ahí Y ahora Vamos a plantar por aquí también Y ahí Y ahí Y ahí por ejemplo Corto este árbol De este modo saco Un poco más de madera Me puedo hacer unas plataformas Y demás Debería probar también A enfrentarme a los jefes Utilizando cuerdas Que puede parecer O parece por lo menos Que es un buen método No lo sé Debería probarlo Ahí tengo arcilla Que también me hace falta Para las macetas Pero bueno Por ahora no quiero tampoco Despistarme mucho Y como tengo algo de Moonglow Como para hacer Varias pociones De Spelunker Pues tampoco es mi prioridad máxima Entonces Unas plataformas por aquí Tal que así Mismamente Y las vamos a colocar Así mismo Antorchas tengo de sobra Así que no hace falta Ver la cuenta De cuantas tengo Y ahora sí Ahora vamos a ir a A eso Al altar Que estaba hacia el oeste Exactamente en la parte Inicial de esta cueva Aquí Lo tenemos Son las 8.20 AM Con lo cual aún queda Un largo día Por delante Y tengo bastante pasta Como para comprar Explosivos Más que nada Bombas E ir haciendo Una bajada Hacia el infierno Sin tener que Molestarme demasiado En picar De todos modos Con el pico que tengo Debería picar Bastante rápido La piedra Y sobre todo La tierra Así que tampoco Es hasta que punto Sería demasiado útil Poner bombas Que tengo que esperar Que exploten Y demás No sé si ahorraría Mucho tiempo De todos modos Si las vamos lanzando De forma rítmica Con la velocidad Adecuada Me he pasado de largo Pues al final Van explotando De forma continua Y no tenemos que esperar Y de ese modo Hacemos un agujero Rápidamente Lo probaremos De todos modos Lo malo es que Algunos objetos Que aparezcan Al detonar Esa tierra Podríamos perderlos Algunos materiales Más que nada No creo que haya Cosas muy útiles Pero bueno De acuerdo Aquí estamos Y podemos fabricar Entonces El objeto para invocar Al cerebro Y el objeto Para invocar al ojo Y lo demás Está todo en orden Entonces Suponiendo que el cerebro Es como El destructor de mundos Se le podrá invocar Supongo que de día Teniendo en cuenta Que hemos destruido Los orbes O en este caso Los corazones Sin fijarnos En el ciclo De día-noche Pues yo creo Que sí Que dará igual Y por lo tanto Estoy tentado De probarlo aquí Si puedo invocarle Pero como no lo sé Si va a fallar Y si va a consumir El objeto Pues mejor será probarlo En En el crimson Entonces Yo creo que voy a ir Hacia allí Está bastante distancia Pero vamos a ir Me voy a encargar De él Más que nada Porque así podré Hacerme Otra pieza más De equipo Incluso un par de ellas Si consigo vencerle Con los materiales Que obtenga Y de ese modo Ya podría completar Quizás El set este Que es bastante genérico No me indica Que sea ni para una cosa Ni para otra Con lo cual Independientemente De si uso ataques Cuerpo a cuerpo Magia o lo que sea Me va a ser útil Y una vez ya tenga Ese set Podré ir a mayor profundidad O bien podré Buscar la mazmorra Que está hacia el oeste Se supone En dirección contraria A la jungla O bueno Un montón de cosas Que hay por hacer Que como digo Hay muchísimas También podría utilizar La otra poción De gravitación Y buscar más islas flotantes Para ver si encuentra Algún objeto más útil Que también estaría muy bien Así que Tengo un montón Un montón De cosas por hacer Ahora el problema Es saber Qué hacer primero ¿No? Básicamente Voy a aprovechar A cortar un par de árboles Que puede parecer Que estoy Perdiendo un poco El tiempo En el camino Pero bueno Me va a resultar Útil De cara al futuro Cuando necesite más madera Y mientras crecen Los Los que he plantado Pues Mejor tener un extra Entonces Son casi las 12 Del mediodía Yo creo que me dará tiempo A cargarme al jefe Y que aún sea de noche O que está a punto De anochecer Y así poder enfrentarme También al ojo Incluso si veo Que lo mato fácilmente Me enfrentaré Dos veces seguidas Si es rápido Vamos Y luego ya Pues eso Continuaremos Hacia otros objetivos Vale Pues ya estamos aquí Entonces Casi que ni me voy a preparar Zona de combate Ni nada Directamente voy a hacer la pelo Lo que salga Sale Lo que no tenemos es Pociones que aumenten Mi poder Básicamente Tengo de curación Y espero que sean suficientes Así que Vamos A ello Espada en mano Y esperemos que Las estrellitas Le hagan daño Por ahí viene Y por ahí vienen Los creepers también Que se llamaban Esos bichitos Esos orbes Que le ayudan Vale Viendo que están ahí Un poco Dudosos De venir hacia mí o no Podría probar Utilizar Por ejemplo Otras armas ¿No? Por ejemplo La pistolita esta Me No me gusta mucho Podemos probar El arpón Que no Para estos no es lo mejor Porque hay que ser bastante preciso En cambio La lluvia si puede estar bien Ponerla por ahí Por ejemplo Luego continuamos con Con la espada Lo que tengo que intentar Yo creo Es más que nada Dejar corazones Sin recoger Lo que pasa Que como todo es rojo Y tienes que estar pendiente De De golpear a los enemigos Esquivar y demás Pues es complicado Fijarte En si están dejando Corazones y demás No se puede estar a todo La nube dura un montón La verdad es que me Me gusta bastante Pensaba que iba a ser peor Por el hecho ese De que no puedes lanzar varias Pero como dura tanto Pues puedes lanzarlo El hechizo Y olvidarte un poco del tema Y seguir luchando Y así combinarlo Dentro de tu ciclo de combate Digamos ¿No? Dentro de tus herramientas de combate Vale, de momento Esto está siendo sencillo ¿No? El problema es cuando Se ponga Ahí en esa fase Que como hace Mini teletransportes Pues No va a ser tan fácil Esquivar generalmente Precisamente por eso Pero aún así Mierda Si tengo cuidado No debería ser problema Y mientras me mueva mucho A menos que aparezca Delante de mí Que en ese caso Sí que me va a golpear Au Tal que sí Voy a aprovechar ahora A utilizar poción Por si acaso Pero no hacía falta De todos modos Y hemos vencido Y ahí tenemos la recompensa Un montón de minerales Y aparte Algo de pasta Vale Entonces Objetivo cumplido Por lo demás No sé si Me interesa hacer algo aquí Yo creo que en principio No tengo mucho más para hacer Y justo va a anochecer Así que podemos ir De camino a casa Más para hacer Por ahora me refiero Vamos Más adelante Lógicamente Tengo que volver a esta zona Y hacer más cosas Recoger más vértebras Posiblemente Quizás incluso Volver a matar a la criatura Esta Es bastante sencillo Sí Siendo de los primeros jefes A los cuales nos vamos a enfrentar También es lógico No tenemos mucho poder No tenemos mucho poder aún Y con esto No sé si me va a llegar Ya para hacerme La pechera Y las grebas O pantalones Pero bueno Lo veremos Lo veremos a continuación Y por lo demás El ojo de Cazulu Yo creo que no me dará problemas Mientras esquive más o menos He hecho un poco en falta Algo que me aumente La velocidad de movimiento Porque si bien puedo hacer Dobles saltos y demás No me muevo tan rápido Lateralmente Con lo cual Me pueden pillar de todos modos Pero bueno Por lo demás Yo creo que si voy saltando Y demás No habrá problema Y luego aparte Pues eso El hechizo de la nube Precisamente para el ojo Puede ser muy útil Si lo coloco En una posición adecuada Casi que debería recolocarlo Aunque sea temporalmente Tal que así Y para este Si que funciona bien Por ejemplo El arpón Si acertamos Lógicamente El golpe Entonces ya estamos aquí No hemos tardado mucho Pensaba que iba a tardar más Y ahora pues podemos Hacer más crimtane Tal que así 43 barritas Por ahí Junto a estas 9 Si que me llega Para ambas piezas Yo creo Con lo cual Primero Hacemos Las grebas Tal que así Las de oro Las vamos a guardar Podría venderlas Pero bueno Las voy a guardar Por si acaso Y la pechera La hacemos ahora Y la voy a cambiar Por Por la toga esta Por la túnica Que la voy a guardar También Quizás próximamente La vuelva a usar Entonces En conjunto Nos dan Un gran aumento De la regeneración De salud Lo que pasa Que no sé Si es en combate O no Esto está mejor Sin el tinte O la tinta Esta Así que la vamos A quitar por ahora Ya nos la pondremos De nuevo Cuando queramos Poner Algo en un tono Negro De momento Me gusta la combinación Rojo y negro Que tiene la armadura Así que está bien así Tenemos pociones A casco porro Podemos dejar Unas cuantas Podemos hacer Quick stack Unas semillas Por aquí Incluso una flor Vale Y ahora Vamos a plantar Algún árbol más Si bien tan cerca Unos de otros No suelen crecer todos Pero bueno Cuando cortamos uno Ya crecerá el siguiente No pasa nada Por aquí otro Por aquí otro Otro más Ah Y no quieres No No Ahí sí Debe ser porque está El objeto este decorativo Que es como un arbustito Con flores Vale Tal que así De momento Suficiente No sé si podré Comprarme algo útil Con los 16 de oro Como creo que comenté Anteriormente No quiero comprar El mini shark De primeras Me parece un poco Juego sucio Porque es demasiado poderoso Y ya era así En el terraria base Yo creo que igual Explosivos Y las bellotas Por ahora No las voy a vender Porque posiblemente Necesitaré replantar Más árboles Así que esto así Entonces Ahora voy a hacer Una pequeña zona De combate Tengo mis dudas Porque no sé Si debería o no Lógicamente debería Pero quiero decir Que no sé si me va a hacer falta O no Y por lo tanto Pues Tampoco quiero Perder tiempo en eso Si puedo evitarlo Al menos por ahora Ya cuando consiga Mejores materiales Y las estatuas Que suelten corazones Y demás Entonces Si caerá algo más decente Pero Por ahora en principio No creo que haga falta Voy a probar una cosa Vale Simplemente no te dejan Así que no se gasta el objeto Y por lo tanto Asumo que con los otros Tampoco Se gastarán Vamos No estaba del todo seguro Pero ahora ya queda claro Entonces Son las 6.30 de la tarde Estamos en proceso De que anochezca Perdón Y por lo tanto Vamos a esperar aquí A ver si Nos enfrentamos al ojo Y después Pues casi que debería Ir hacia el oeste Utilizando la poción De gravitación A ver si encontramos Otra isla flotante Y en el proceso Pues exploramos un poco más O lo que surja No sé a qué hora Exactamente Se considera Noche del todo Y el único problema Que puedo tener Va a ser Que no voy a ver muy bien Y por lo tanto Va a costar un poquito Localizar al ojo Para disparar correctamente ¿Cómo voy a solucionar esto? Pues Con una poción Que creo que guardé por aquí De cazador ¿No es así? No, no es de cazador Es de arquero ¿No tenía yo de cazador? Supongo que la confundí Por el color Que se parecen mucho O son prácticamente Iguales visualmente Ah, sí Aquí la tengo Genial Y luego aparte Pues también podría No, de brillo Sí que no tengo Tendría que fabricar Lo que tengo es de De visión nocturna Pero bueno Con esto me sirve Lo que sí que voy a hacer Va a ser Colocar el cerdito Un momento Rápidamente Dejar la pasta por aquí Y recogerlo Uy va Que me había cambiado Yo de posición Los objetos Para el combate Ahí Luego tengo que acordarme De colocármelos de nuevo Para cuando me vaya a explorar Vale Pues ahora sí que estoy preparado Así que me voy a alejar Un poquito de casa Para que no Se carguen los NPCs Precisamente A esta zona mismamente Y utilizamos El ojo Y lo dejamos aquí Y automáticamente Poción Del cazador La nube La vamos a poner ahí No, un poquito más arriba Ahí está bien Y vamos a ello Me golpea precisamente Por eso Porque Los saltos No son tan precisos Con esta velocidad Pero bueno Si me voy moviendo De derecha a izquierda De forma fluida Esta primera fase Sería sencilla Y por supuesto Si puedo conseguir Que pase por debajo De la nube Mejor que mejor Ahí estaba bien Incluso quizás Podría abusar Un poquito De los hechizos Pero es que No me merece Ni la pena Porque Le hago mucho más daño Con la espada Y con las Estrellas que suelta Una pena Que no pueda dejarlo Pulsado el click Y tenga que andar ahí Pulsando rápidamente Vale Pues poco a poco Va bajando Bastante Fluido No estoy tardando Mucho precisamente Y pasamos A la segunda fase Que es donde más Me puede pillar Parece que tampoco Me hace un daño Excesivo Dentro de lo que cabe Así que no tengo Ningún riesgo Así de primeras A menos que me muerda De golpe Un montón de impactos O algo así Pues sí Está siendo sencillo De hecho No creo que me encargue Otra vez O sea Que me enfrenta A él otra vez Porque No creo que me dé Cosas muy útiles ya En base a mis necesidades Ahora mismo Y si bien estoy Tardando poco Pues tampoco No sería demasiado Interesante Hacerlo de nuevo Esto tampoco Le duele mucho Y esto bueno Sin más Sigue siendo La mejor opción La espadita Así que Acabo contigo Ahora Ahí estamos Vale Pues eso Básicamente Me suelta más Krimtane Y me suelta Dinerito Y poco más Como de costumbre Vamos Solo que antes Pues eso Soltaba El demonite En lugar Del krimtane Entonces Esto no sé No sé si procesarlo O venderlo Podría hacerme Por ejemplo Un hacha Eso si estaría bien Para cortar Madera más rápido Y mientras no consigo Otros materiales Pues puede servirme Perfectamente Entonces Por aquí Hacha Y la cambiamos Así E incluso No sé si me llegará Para Hacerme la espada Y así vemos De qué es material Exactamente La espada Que podemos fabricar A partir de ella Entonces Te vendo esto a ti Y la espada ¿Para qué es? Amigo guía Cuéntame Ah vale Simplemente Para hacer El filo De la noche Que ya existía Antes Solo que antes Utilizábamos El material Del demonite Y en este caso Pues utilizamos Esta espada Que no tengo Muy claro Si el demonite Ya no existe O simplemente Este es un material Opcional Yo creo que Será opcional ¿No? Porque cuando nos aparece La corrupción Encontraremos demonite Asumo Así que esto será Simplemente Pues es una alternativa Por lo tanto Por ahora No voy a utilizar La espada Pero en un futuro Puede ser Lo único Tiene bastante rango Hace un daño Aceptable Lo único No podemos dejar Pulsado el click Para atacar de forma continua Lo cual es un poquito Más molesto Y por lo demás Objetivo cumplido Y lo que Tengo que hacer Ahora más que nada Es Venderte esto a ti Incluso algunas pociones más Para que no me moleste Cuando encuentre más Esto lo voy a guardar Por ahora Esto te lo vendo Y casi que podría Continuar con mis aventuras Vamos a dejar El ojo Aquí Voy a comprar Unos glowstick Por si encuentro Zonas con agua Que tenga que revisar Así mejor Hasta 99 Ahí estamos Y estos 3 de oro Los voy a guardar En el cerdito Para no perderlos Si muero Aunque siempre me gusta Llevar Mierda Algo de pasta Encima Por si tengo que Comprar Alguna cosita Básica No tener que andar Entrando a A la interfaz De los cofres O del cerdito Y volver a salir Y demás Pero bueno Espero encontrar Algo más De dinerito Por ahí Matando enemigos O lo que sea Y por ahora Voy a aprovechar Mientras amanece Y voy a picar De camino hacia Pues eso El infierno O las cuevas Y demás Que yo creo Que será útil Y cuando eso Pues puedo utilizar Además la poción De Spelunker Como había comentado Y ver materiales Y todo eso